Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Como lo mencionamos en la primera parte de nuestro programa, hemos estado haciendo el seguimiento de manera muy exhaustiva a esta presencia que ha tenido en el día de hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la sede de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que era una cita que estaba pautada para días atrás, sin embargo, las condiciones climatológicas impidieron debido a una fuerte nevada que se presentó precisamente en la capital del país y fue en el día de hoy cuando se desarrolló este importante encuentro que estuvo colmado de la atención de diversos medios de comunicación mundial, no solamente de Estados Unidos ni locales de Washington, sino que estaban allí todos atentos ante el desarrollo y lo que ameritaba precisamente la importancia que en este caso tiene la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos con representantes de diversas vertientes de la sociedad civil venezolana allí atentos ante lo que ha sido la insistencia continua por parte de la Organización de Estados Americanos en insistir precisamente en esto, en mayor número de sanciones y eso fue lo que precisamente también reiteró en el día de hoy Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Fue muy claro, pidió suspender a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, pues simplemente Venezuela no está cumpliendo con los preceptos de los países allí firmantes. Número uno, se violentan los derechos humanos de quienes viven en ese país. Número dos, no hay una democracia real, una democracia participativa. Aquí lo que vemos simplemente es un entramado en donde tratan de disfrazarlo de democracia, pero es una dictadura lo que se está viviendo. Entonces, ante estos preceptos, pues fue bastante enérgico en hacer señalamientos con respecto a Venezuela, específicamente las elecciones, la situación que se está generando actualmente y esto pues es parte de lo que ha venido generando el vicepresidente Mike Pence. Tenemos a nuestra compañera Carla Angola, ella está en Washington, ella estuvo dándole cobertura el día de hoy a lo señalado por el vicepresidente Pence y queremos justamente conocer desde su punto de vista que es lo más resaltante, más allá pues del discurso que ya hemos escuchado, que ya lo hemos hablado también, la reunión que ha tenido con venezolanos que han viajado a Washington. Coméntanos un poco, Carla, la situación de lo que se generó el día de hoy. Hola Yatsú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para ti, para toda la audiencia, para José, bueno, fíjate varias cosas. El vicepresidente, del discurso del vicepresidente aquí en la OEA, en el Consejo Permanente hay por lo menos cinco puntos súper destacados. El primero, él prácticamente dijo que no reconocía a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Que la estaba discutiendo ahora mientras comíamos algo después de la sesión con un profesor de Georgetown University. Él decía, porque además te citó la validez del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. ¿Qué decidió el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio? Que Nicolás Maduro tenía que estar suspendido de su cargo mientras se llevaba adelante este proceso de antejuicio de mérito. El vicepresidente, perdón, lo primero que hizo fue reconocer la autoridad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Eso es lo primero. Lo acompañó al decir que Venezuela vive bajo el régimen de un estado fallido. Y en tercer lugar, él dijo que las elecciones del 20 de mayo son ilegítimas, son fraudulentas y que no las va a reconocer, sea cual sea el resultado. Ustedes saben muy bien, porque justamente ese profesor de Georgetown University fue el que publicó el artículo en El País, de España, diciendo que habían pactado tanto Henry Falcón como Nicolás Maduro para que Henry Falcón fuera el vicepresidente y dar la idea de que era un gobierno de unidad. Bueno, el vicepresidente te dijo, no importa cuál sea el resultado, no me importa cuáles son los participantes en esa elección del 20 de mayo, simplemente esas elecciones no existen, no tienen validez y se concluye todo eso porque Nicolás Maduro se ha apoderado de todas las instituciones, incluida el Consejo Nacional Electoral. Ese es el principal punto. Estados Unidos está prácticamente diciendo que no reconoce a Maduro como presidente. Le pidió a las naciones del continente, no le permitan ni a Maduro ni a los cómplices viajar, utilizar sus naciones como tránsito, como puente o para quedarse ahí, ni siquiera para entrar. Ya te está acercando todavía más añadido a las sanciones a estos tres hombres que no son cualquiera, que no son altos funcionarios, pero son hombres claves desde el punto de vista de las empresas, de boliburgueses que se hagan aprovechado de la dictadura y sobre todo lavado de dinero y narcotráfico. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto es que te está diciendo que hay una reunión próximamente y que espera, le está prácticamente diciendo a esos países que tienen que sumar y más votos, más y más votos contra Maduro y que deben hacerlo pronto desde el punto de vista financiero. Las sanciones más importantes que faltan son las de Latinoamérica. Y hay otro punto final, que es que te dijo que va a haber una reunión el próximo mes, donde probablemente esos votos dentro de la OEA, que hasta ahora siguen siendo 19, quizás vayan a aumentar. Porque él estaba hablando con la autoridad, de quien ya se había previamente reunido con esos países. Allí los únicos que no estaban sentados, sabiendo que no le iban a poder responder al vicepresidente Mike Pence, fueron Bolivia y Moncada, Venezuela. Perdón, como yo estaba transmitiendo en vivo, no me fijé si Nicaragua no estaba, probablemente no. Pero en todo caso, cada vez son menos los apoyos, cada vez son quienes se atreven a hablar a favor de Maduro. Ahora, en relación, Carla, ya para ir cerrando, ¿cómo fue el encuentro con los representantes de distintos sectores de la sociedad civil venezolana? Estaban allí, hemos visto que también hubo diversas entrevistas que sostuviste precisamente con distintos dirigentes. Es decir, ellos salieron con amplias expectativas, incluso coincide ya o se revela, se da a conocer el anuncio sobre nuevas sanciones que quizás no terminan acá, que van a seguir insistiendo precisamente en estas medidas de castigo hacia los corruptos. Sí, José, tienes toda la razón, porque fíjate que primero el vicepresidente, cuando da el discurso, pide un aplauso para Antonio Ledesma, Julio Borges, Carlos Becker y David Smolani. Con ellos cuatro, ya él ha tenido reuniones cara a cara y los reconoce como voceros, además les hizo de verdad, ellos se levantaron y la gente los aplaudió. Ellos cuatro ya han tenido varias reuniones con el vicepresidente, no la tuvieron esta vez porque acababan de verlo. Pero fíjate que la impresión que ellos tienen es, conversando fuera de cámara, algunos creen que ahora las sanciones, además de estas que se anunciaron, van a ser financieras de parte de América Latina y de parte de Europa. Europa está muy tibia, si se quiere. Y ahora después del informe que salió de Suiza, de todas las cuentas que tienen los boliburgueses allá, se van a poner más exigentes con Europa, desde el punto de vista de que sean más vigilantes, más sigilosos a la hora de seguir el dinero, follow the money. No solamente eso, sino que podrían venir sanciones que aludan de manera directa al petróleo. Quizás no contra PDVSA formalmente, pero recuerda que nuestro crudo es pesado y necesita productos para diluirlo. Y todo eso se compra en el exterior. Por ahí van a empezar a venir sanciones bien, bien determinantes. Pero yo te digo, yo estoy con la impresión de que esta fue la reunión más importante que ha tenido la OEA en el tiempo reciente, si hablamos de Venezuela. Y además, perdón, una última cosa. Cuando Mike Pence le dice de manera directa a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro tienes que abrir el canal humanitario ahora, now, cuando lo dijo en esos términos, yo sentí que fuera como el ultimátum que le dan a estas naciones, como Venezuela lamentablemente con su régimen, a estas naciones del mundo que se equivocan. Y hay que sumarle a eso lo que me dijo el embajador de Estados Unidos, el nuevo Carlos Trujillo, cuando yo le decía ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se toma Estados Unidos el hecho de que Nicolás Maduro diga que va a tener las armas y no le importa lo que diga Estados Unidos? Él me respondió que Maduro recuerde que está amenazando a la primera potencia del mundo. No es poco lo que pasó hoy. Ahora, Carla, creo que tienes toda la razón. De hecho, para que el vicepresidente se plantea el día de hoy a señalar todo esto, tiene que haber ya negociaciones, tiene que haber votaciones importantes que cambien para la próxima asamblea. Yo creo que sí van a haber cambios interesantes. Muchísimas gracias, Carla, por darnos resumidamente todo ese discurso y resaltando cuáles son los puntos importantes de nuestra compañera Carla Gola en esta transmisión especial que ha estado haciendo BTV Miami durante todo el día de hoy con Carla. Gracias, Carla. Gracias a todos. Un abrazo. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más. Ya venimos. Les estamos presentando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!